El día que el futbolista de los goles determinantes regresó al Estadio Nacional, no fue un día cualquiera. Se trató de una noche de ensueño, tal como él ya nos tenía acostumbrados desde que se fundó la sagrada blanquirroja. Edison Flores es el culpable de que millones de gargantas exploten mal unísono con la palabra gol como mantra. Y nadie lo responsabilizó de que al día siguiente pocos pudiéramos hablar con claridad. ¡Goles importantes, orejas! ¡Tenías que aparecer! Fecha 16 de las clasificatorias a la Copa del Mundo de Qatar. Y también va a salir Raciel García para que Edison Flores, el tercer máximo goleador de la era gareca, con 12 goles, ocupe la banda izquierda. Íbamos 1-0 abajo. Pero nadie cree tanto en sus futbolistas como el propio entrenador de la selección. Si desde afuera muchos pensaban que la orejas ya había terminado su historia con la blanquirroja. Hubo alguien que estaba convencido de que todavía quedaban muchas gargantas por estropear gracias a él. Y entonces sucedió. Carriño, André lo tiene cerca de Tapio, lo tiene pasando Advícula. Dos partes para Lucho. Oh! Busca Perú, Valera. Fue a pelear. Aquí está Valera, Advícula. Métela gara y busca pie. Aquí está. 30 segundos para Hon Ronaldo. Gol! 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 Edison Flores es la causa que determina o decide algo importante. En un partido que pintaba infeliz, el futbolista de las orejas grandes cambió nuestras expresiones y pintó un cuadro de esperanza. Y si algo sabemos es que gracias a él, esa esperanza se transformará pronto en felicidad.